Hoy te vi Caminando Te cruzaste Frente a mi ventana Te miré Reluciente y bonita Suspiré Al ver que te alejabas Recordé justo En ese momento Aquel tiempo En que tú me querías Me quedé Recordando Tus besos Las caricias Que a diario me hacías Yo no puedo creer Que tan pronto No sientas por Mil a ganada Si pasamos Juntos tantas noches Tantos días Tantas madrugadas Yo sé que tú También me recuerdas Que tu pecho Me llevas Venido Nuestro amor No se olvida tan fácil Por favor Ven regresa Conmigo Yo no puedo creer que tan pronto Tú no sientas No sientas por Mil a ganada Si pasamos Juntos tantas noches Tantas noches Tantos días Tantas madrugadas Yo sé que tú También me recuerdas Yo no puedo creer que tan pronto Me llevas Tantos Nuestro amor No se olvida tan fácil Por favor Ven regresa Conmigo VUDOS Me llevas No se olvida tan fácil Me llevas Música Gracias por ver el video